Saludos, les habla Ángel Candelaria de Angels Guitar y este es el primer vídeo de la lección titulada Ejecutando triadas en las posiciones de la escala mayor. En este vídeo voy a estar demostrando el primero de los ejercicios a los cuales hago referencia en la lección que les acabo de mencionar. Para ver la lección y poder descargar el documento donde está ilustrado este ejercicio les invito a pulsar en el enlace que está más abajo en la descripción, eso lo llevará a mi página y ahí podrán descargar el documento, lo cual les recomiendo para que puedan sacarle el máximo a esta lección. Muy bien, sin más preámbulos entonces vamos a comenzar. La primera forma que deseo presentar para ejecutar las triadas está basada en la primera posición de la escala mayor basándonos en el sistema Cage. Voy a estar utilizando la tonalidad de Re mayor, así que esta primera posición va a quedar en el segundo espacio utilizando esta posición que estoy ejecutando aquí. basado en este acorde. Es un concepto que había discutido previamente en una de las lecciones, en la cual habíamos visto todas las posiciones de la escala mayor en este sistema. Muy bien, así que voy a ejecutar hacer el ejercicio para que puedan ver, tener una referencia clara de cómo se haría en la guitarra empezando aquí en la sexta cuerda que sería la nota más grave del patrón, como les explico en el artículo o en la lección. Bien, este corresponde a Fa sostenido menor, así que comenzaría así. Fa sostenido menor, así que la nota más grave del patrón, como la nota más grave del patrón, como la nota más grave del patrón, como la nota más grave del patrón. Ok, ese sería el final del ejercicio. También podemos ejecutarlo de forma descendente, aunque no está escrito, pero es meramente tomar todas esas posiciones y hacerlo al revés. Ok. 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 Recuerden que las notas centrales son esta que está en la quinta cuerda y esta que está en la segunda cuerda. Aunque empecé con la nota más grave, pero no pierdan de perspectiva que esas son las notas centrales de la escala. Al momento de utilizarla, pues es bastante práctico. Muy bien. Así que en el próximo video vamos a estar viendo el ejercicio basado en el próximo patrón que le sigue en la escala. Así que los espero allí.